Yo solo puedo dedicarles a las señorías de Ciudadanos del Partido Popular y de Vox en fondo y forma lo que dice un viejo proverbio chino que dio pie a Slavo Zizek para titular uno de sus libros. Bienvenidos a tiempos interesantes. Y una vez expresado nuestro sentido de voto y las certezas que nos animan a ese sentido de voto y a modo de conclusión, les expresaré con suma claridad nuestra determinación. Seguir trabajando por y para nuestro pueblo, Euskal Herria, por y para la clase trabajadora y en favor de la libertad y la dignidad de nuestro pueblo y la gente. Y como jamás vamos a renunciar a nuestros objetivos y no nos resignamos a lo que hay y a que nada avance, no nos queda sino hacer aquello que Piotr Kropotkin señalaba. Para triunfar es necesario atreverse. Y hoy nos atrevemos a votar en contra de las enmiendas actualidad y también les decimos que este no será el primer paso que Euskal Herria Bildu. Es más, les decimos con toda la claridad posible para quien quiera escucharlo y aún más entenderlo que hoy no acaba nada. Hoy recién empieza todo porque nos sigue devorando una lenta impaciencia para que cambien de verdad todas las cosas injustas de este mundo, para que el mundo empiece a cambiar de base y los nada de hoy lo sean todo.